En las delicias de Maite cocinamos helado de plátano con chocolate. Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. Lo primero que tenemos que hacer es pelar nuestros plátanos y cortarlos en rodajas que no sean muy gruesas. Lo ponemos en una bandeja con papel de horno y luego lo metemos en el congelador durante dos horas. Una vez que tengamos nuestro plátano congelado o casi congelado, lo ponemos en la procesadora de alimentos o nuestra picadora y le ponemos la miel para que no cristalice nuestro helado. Luego solo tenemos que picar muy muy bien hasta que hagamos una crema. Ponemos la crema que hemos hecho anteriormente en un molde. A mí me encantan estos de aluminio que vienen con su propia tapadera. Troceamos el chocolate con un mazo de cocina o algo parecido. Los trozos no pueden ser ni muy grandes ni muy pequeños. Reservamos un poco de chocolate. El resto lo añadimos y mezclamos con nuestro helado de plátano. El chocolate que hemos reservado anteriormente lo vamos a poner por encima para decorar. Y quedará estupendo. Ahora solo queda tapar y metemos en el congelador de tres a cuatro horas. Yo aconsejo sacar nuestro helado un rato antes para que podamos servir mejor nuestro helado. Mirad que pinta más deliciosa tiene. Si te ha gustado mi receta regálame un like. Me encantaría leer tu comentario. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas.